Y la primera, aquí está, se llama Señorita Cantinera, Don Rubén Arángulo y los Gamblers, you got it Rubén, take it away, vámonos. Ando borracho de celos y sentimientos. Porque ayer tarde a mi Prieta la vi enojada. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer. Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírveme otra copa, señorita Cantinera Que quiero tomar Por esa ingrata mujer Sí, señor Sí, señor A nadie le importa ¿Quién es esa mujer?